Tercer Congreso Internacional de Baraja y Tarot Patrocinador oficial Furnier Hola a todos, soy Macarena Arnadas y me alegra comunicarles que estaré en el Tercer Congreso Internacional de Baraja y Tarot los días 1, 2 y 3 de octubre en Tomelloso. En mi caso daré una ponencia donde explicaré el significado del arte y el tarot a través de las técnicas proyectivas gráficas. Así que bueno, esto es todo y os espero con muchísima ilusión. ¡Hasta pronto! Ciudad Real España 2021